Yo voy a ayudar a los judíos en Irán, yo voy a ayudar a los judíos en Irán, a los judíos, a los franceses, yo voy a ayudar a ellos, a decirle a los otros que, que si no conoces un país, hay que combatre para vivir. ¿Quiere ser abogada también para defender los derechos de los titanos o sequitanas, y ver que en toda Europa tienen derecho a estar como todo el mundo? Te esperamos en ese compromiso.